Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo tutorial de ZBrace Hoy vamos a ver como hacer una retopología Y como hacer el hard surface Osea, como crear superficie dura, vale Como veis aquí, tengo un ejemplo de mis modelos De un casco de Iron Man Que he hecho con esta técnica que voy a explicar hoy, vale Lo primero que tenemos que hacer para crear una superficie dura Es esculpir esa superficie Y yo tengo aquí un ejemplo, vale A ver un momentito, ahí Tengo un ejemplo, veis Aquí tengo una superficie que no es superficie dura Sino que es una superficie, bueno Esculpida, vale Aquí tengo la superficie dura, veis la diferencia, no Entre uno y otro, vale Pues voy a coger esta superficie y voy a crear Una retopología manual El otro día vimos un pincel topology Para crear la retopología en el vídeo anterior Si queréis podéis visitarlo Hoy vamos a ver como se hace retopología manual En ZBrace, vale Para ello tenemos que coger Una zesfera, vale Una zesfera, estas zesferas rojas, ya sabéis Simplemente clicando aquí Tenemos aquí la zesfera O aquí, vale Tenemos aquí las zesferas Entonces, vamos a crear un rigging Vale Y vamos a seleccionar el mes Vamos a coger el casco Veis aquí que es el casco que tenía antes, vale Lo cogemos A ver Y tiene que estar por ahí el casco A ver si Joder, no me aleja Ahí Tiene que estar por ahí el casco No sé dónde está Pero debería estar por ahí A ver un momentito Vale, ya lo he encontrado No sé He vuelto a repetir el proceso Y parece que ha salido por ahí el casco No sé qué había pasado en la parte anterior La verdad Se le habrá ido un poco la pinza a ZBrace Pero bueno Ya tenemos el casco ahí Justo delante de la zesfera, vale Lo que tenemos que hacer ahora es ir a Topology Y darle a Edit Topology Ahí Y ahora ya podemos empezar a crear los polígonos Manualmente Podemos crear los polígonos Yo voy a hacer un cachito del casco Porque no me da Es un tutorial cortito Y no quiero tampoco que se alargue mucho Entonces vamos a hacer este cacho del casco, vale Simplemente creando puntos Y uniéndolos entre ellos Creamos la Topología Como veis Ya vamos creando Topología Ahí Vale Tenemos que respetar Las formas del casco En este caso Estas formas son esenciales Aquí ya meteremos ahora Quitamos este Eso es Y vamos a meter otro Ey, no Ahí Vamos a meter otro polígono aquí Para unirlo con este Ok Este también vamos a unirlo con este Vale, perfecto Entonces Vale Va bien me parece Perfecto Con el Move Si cambiamos a Move Podemos mover los puntos Como veis Vale Colocamos los puntos Perfecto Ahí estamos Muy bien Vale Lo ajustamos lo que más podamos En el otro lado también Ah no, no se está creando Pero bueno Luego ya haremos un Mirror on Well Así que no, no problema Vale Creamos los polígonos También vamos a Voy a crear una fila más por aquí Vale Simplemente clicando Ahí Creamos una nueva fila aquí de polígonos Bien Ya hemos creado lo que es el moflete Vale Vamos a seguir creando aquí En la parte de la cara Cogemos este punto Y Vamos para arriba Vale Gracias Muy bien Ya he hecho un cacho de casco Para que veáis un ejemplo Vale Os habré puesto en cámara rápida Este cachito Entonces ya he hecho un cacho del casco Ya veis que he hecho Bueno He hecho una topología muy sencilla Tampoco Tiene que ser una topología ahí Super correcta Con lo que vale Una vez que tenemos hecho esto Vamos a Adaptative Skin Hacemos un preview De una densidad de 1 Vale Deberíamos de ver aquí Un preview Pero bueno Como está el casco por debajo No se ve Entonces vamos a darle a Make Adaptative Skin Aquí Perfecto Y vámonos Directamente A Append Vamos a meter El Adaptative Skin Hemos creado un objeto Y ahora tenemos que insertarlo En nuestro archivo Vale Y así Así insertamos Desde Append Metemos el esto Y aquí Deberíamos tener Nuestro casco Ya veis Podemos corregir algunas cositas Con el move Vale Cogemos Este punto Si queremos moverlo un poquito Este lo Bueno si se coge el punto A ver Ahí Muevemos un poquito Bueno Más o menos lo que hemos conseguido De esto Vale Entonces La manera que vimos el otro día En el anterior vídeo O esta manera Lo que hacemos es crear una retopología Vamos Una malla base Sobre Un esculpido De muchos polígonos Vale Como crear ahora ese efecto De suavidad O no se Ese efecto que tenía yo Con el casco Muy fácil Mira fijaros Donde Donde están las formas Más importantes del casco Por ejemplo En el ojo En la ceja Y en el pómulo Vale En esta raya Vale Vamos a coger El pincel de selección Con control shift Vale Este es el pincel de selección Para seleccionar Una zona concreta De polígonos Nos vamos A geometría Y Create Vale Y en el create El create lo que te hace es Respetar Las formas Entonces le vamos a decir Vale Respétame Respétame Esta forma aquí Le damos a create Vale Perfecto Ya está Ahora le decimos Respétame Esta forma De aquí Por ejemplo Por poner un ejemplo Exactamente no sé Creo que era así Vale Create Respétame La forma de la ceja Por ejemplo Cogemos esto Y le damos a create Y por último Respétame Esta forma De aquí Que es la frente Y listo Me parece Creo que Más o menos está listo Más o menos Vale Y le damos Control D Subdividir Ok Vale Veis como Respeta aquí Las formas Me diréis Y estas cosas feas Si Estas cosas feas Son porque es un plano Vale Ahora probaremos Como hacerlo Con profundidad Ya veréis como No pasa estas cosas Vale Pero quiero que veáis La idea De como se queda Os fijáis como se queda Marcado todo el borde Vale Vamos a ver Como quedaría Antes de haber Hecho create Ahora Mira fijaros Si subimos Veis como se queda Veis el efecto Que sin create Veis O sea No detecta el borde No sabe donde crear el borde Y lo que te hace es suavizar todo O sea Te crea una máscara ahí Bueno Todo suavizada Vale Cosa que no queremos ahora mismo Vale Vamos a darle una pequeña profundidad Desde edge loop Aquí vale Vamos a darle una pequeña profundidad Hacia adentro Eh Sin bebe Ni polis Ni esto Vale Vale Hemos dado Pequeña profundidad Veis no O sea Ahora el casco tiene Tiene un grosor el casco ahora Vale Entonces Voy a hacer lo mismo O sea Voy a ir en Voy a ir en cámara rápida A ver Un momento Ahí Voy a ir en cámara rápida Pero voy a hacer Absolutamente lo mismo Ahora mismo Vale Joder No consigo coger Solo A ver Ahí Vale Eh Vale Voy a hacer lo mismo Ahora lo único que quiero Es que este borde Los bordes del grosor Se mantengan Vale Quiero que este borde Se mantenga Quiero Que este borde Se mantenga Perfecto Quiero que este borde También se mantenga El de aquí Muy bien Quiero este borde Que se mantenga Vale Todos los bordes Que queremos que se mantengan Le hacemos create Vale O sea Es Es muy fácil O sea La verdad que es muy fácil No tiene nada complicado Así Se mantengan Y ahora Tenemos que coger El trozo que hemos cogido antes Vale Cogemos esto Pero quitamos Lo naranja Deberíamos quitar lo naranja Vale Ahora cogemos La parte de la ceja Por ejemplo A ver Vamos No Esto no Ahí Vale Cogemos esta parte De la ceja Exacto Y hacemos un create Y por último Por ejemplo No se Yo creo que es Ya basta A ver Mira los ojos Por ejemplo Los ojos Tenemos que hacerle Lo mismo O sea El mismo proceso Tenemos que hacerle a los ojos Vale O sea Creamos aquí el create Creamos en este punto También el create Y creo que Mira aquí si queremos También podemos crearlo A ver Ahí estamos Y creo que ya está Más o menos Vale Ya veis ahora Que el casco ya Más o menos respeta La forma Mira aquí Aquí nos falta una forma Por ejemplo Veis aquí Como se corta Vale Nos falta una forma Vamos a coger También esta forma Vamos a cogerla A ver Ahí estamos Perfecto Muy bien A ver ahora Vale Ahí está la forma Ok Va bastante bien Pero veis como hay Unos pequeños errores Ahora Es ir puliendo los errores Que los errores se pulen Pues simplemente con el move Se puede pulir Mira fijaros Vale Muy sencillo Vamos moviendo un poquito Sin miedo Sin miedo Vale Eso es Se puede mover tranquilamente Sin ningún miedo Ahí vamos Vamos puliendo esos errores Control D Control D Mira aquí no sé si Hemos hecho sin querer Joder Hemos hecho sin querer Aquí un crease Vale Y por eso se mantiene esta forma Vale Por eso se Se mantenía ahí He metido un crease No sé cómo Pero vamos He metido uno ahí Entonces Simplemente bueno Lo voy a camuflar un poco Vale Lo voy a sugerizar un poquito Ok Muy bien Y ahora por ejemplo Pues para llenar el casco Vamos a hacer un mirror on well Vale Tenemos que quitar esto Tenemos que Vale Vamos a Ponerlo un poco más junto A ver por ejemplo Ahí Un poco más estrecho sería Pero bueno Más o menos Es para que veáis Tampoco Vale Es para que veáis Un poco un ejemplo De cómo se hace esto Entonces Hay que mejorarlo un poquito Pero bueno Ya veis Cómo se hace Generalmente Es muy fácil Ahora Vamos a Deformation Y le damos un pequeño Polish Para que se Suavicen un poquito Los bordes Ahí estamos Perfecto Bueno Esta raya del medio No debería Porque cuando hemos hecho La retopología Si hubiéramos hecho Con simetría Hubiéramos hecho Las dos partes a la vez Vale Pero como no hemos hecho Con simetría Entonces bueno Quitando Obviando Esta parte del medio Esta cosa de aquí Esta raya Ya veis que el casco O sea Cómo se crea El hard surface Es muy sencillo Son cuatro pasos Que luego se repiten Y se repiten Pero bueno Ya habéis visto Como es Espero que hoy Os haya sido útil Espero que os haya gustado Si os ha gustado Y queréis más tutoriales Ya sabéis siempre Un like favorito Se agradece muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en la siguiente Un saludito a todos Y adiós Y nos vemos en la siguiente